Cuba arrancó con buen pie y su meta es seguir ganando, pero no la tendrán fácil al enfrentarse ante los dominicanos. Cuba vs. República Dominicana en vivo y directo. Desde el Estadio Irambito de San Juan, Serie del Caribe San Juan 2015. Este martes a las 12 y 30 del mediodía en directo con los que sí saben de béisbol. ¡Dimex, el canal de la Generación de Oro!